La mañana de este lunes 16 de septiembre quedó reactivada la Mesa del Consejo Superior del Trabajo donde participaron gobierno, asamblea legislativa, sector laboral y sector empresarial. No vamos a permitir ningún tipo de violación a los derechos de los trabajadores porque no son negociables los derechos de los trabajadores y tampoco es una opción, es algo que debemos de garantizarlo. Con la instalación de esta mesa se espera garantizar el mecanismo para el respeto de deberes y derechos laborales de los salvadoreños. No nos podemos dar el lujo y son las indicaciones del más alto nivel de este gabinete piloteada por el presidente Nayib Bukele que los únicos rayos de luz y esperanza que este país tiene se nublen. Tenemos un compromiso en esta etapa histórica de El Salvador El Salvador de no dejar pasar esta brillante oportunidad que el pueblo salvadoreño nos ha dado y es devolverle absolutamente todo lo que hace mucho tiempo no ha logrado tener. Y ya iniciamos. Y la primera construcción es la esperanza de este pueblo, que no podemos desilusionarlo. Este consejo tenía ya seis años de inactividad, lo que causó constantes llamados de atención de la Organización Internacional del Trabajo. El Consejo Superior del Trabajo fue creado en 1994 por un decreto legislativo y permitió y fomentó el diálogo social y la armoniosa relación entre el sector laboral, entre el sector empleador y obviamente con la sabia conducción del gobierno de la República, del aparato del Estado. Eso se ha restaurado ahora y por eso yo no quería perder esta valiosa oportunidad de ser testigo de un momento que es trascendental para esa relación. Entiendo que desde el 2013 se había fracturado el Consejo Superior del Trabajo, ahora ha sido reinstalado. Esto da confianza a todos los actores involucrados, esto fomenta la atracción de inversión porque establece las reglas claras y nos permite ser parte de esas 191 naciones que están aglutinadas en la OIT. Mire, yo creo que en el pasado hubo situaciones que complicaron el funcionamiento y tranquilidad de la empresa privada. Él está dispuesto a desmontar la estructura que encontró en ese sentido el gobierno anterior y vemos con beneplácito esa medida. Este Consejo Superior del Trabajo implica un renacer de las buenas relaciones que todos esperamos entre el gobierno, trabajadores y empleadores. En los últimos años, El Salvador formaba parte de la lista corta de países que incumplen los convenios de las Organizaciones Internacionales del Trabajo, por lo que miembros del gobierno consideran como un hecho histórico la reinstalación de la mesa del Consejo Superior del Trabajo. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Una agenda mínima que podamos discutir dentro del sector. Esperamos nosotros poder tener eco.